¡Yo, yo, yo! Me rechazas y me bastardeas y me repetís Sos un desastre, ya no comes, no dormís Y decís que soy insoportable Y ya estoy subiendo Ya subí Y voy a volver en contra de la corriente Y voy a volver a mi pasado animal No me quiera cambiar, yo soy así Todo lo prohibido es para mí, sí Es solo para mí Una vez más me volví a pelear con mi otro yo ¡Qué aburrido! Quiero salir, me quiero divertir Quiero encerrarme en tu apartamento Ya estoy subiendo Ya subí Y voy a volver en contra de la corriente Y voy a volver a mi pasado animal Y no me quieran cambiar, yo soy así Todo lo prohibido es para mí, sí Solo para mí Solo para mí Y voy a volver a mi pasado Ο La corriente del juego Y voy a volver a mi pasado Y voy a volver a mi pasado Yo soy así Llevo a mi pasado Y voy a volver a mi pasado Y voy a volver a mi pasado Gracias por ver el video. Voy a volver, encontraré la corriente, voy a volver a mi pasado animal. No me quieran cambiar, yo soy así, todo lo prohibido es para mí, sí, solo para mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.